¿Cómo sientes que los latinos estamos rompiendo? Ya estamos en una novela de español al inglés. Bueno, súper feliz, imagínate, yo soy latina, así que siempre apoyado y tenemos muchísimos actores y actrices con mucho talento, así que estoy muy orgullosa de ser latina y de poder estar representándonos. ¿Eres fanática de estas narconovelas? Pues sí, soy cubana, soy de Miami, crecí en los 80, así que soy muy fan de este tipo de serie. ¿Qué fuiste esta noche de la premiere? Pues me siento muy contenta, muy agradecida de estar aquí, esperamos que al público le guste la serie, nos divertimos mucho haciendo, le pusimos todo el corazón, entonces ojalá y les guste. Cuéntanos un poquito, ¿qué nos puedes adelantar de tu personaje? Mi personaje es Camila Vargas, es la esposa de Epifanio Vargas, que lo juega magistralmente Joaquín de Almeida, y bueno, soy una villana en la serie. No les quiero decir más porque queremos que la vean y que la disfruten. En la serie anterior, en la historia de la Reina del Sur, la versión latina, Camila casi no aparece y en la novela tampoco, pero aquí hay un cambio con Camila, entonces espero que lo disfruten. ¿Cómo sientes que nos estás representando a los latinos, llevando la bandera grande de México? Pues con mucho orgullo, la verdad, somos dos actores mexicanos dentro del elenco, es un elenco internacional, el otro actor es Gerardo Taracena, un gran amigo y un extraordinario actor, y bueno, hay muchas sorpresas para ustedes, hay un elenco internacional de hispanos y también de no hispanos, y pues esperamos que todo el mundo lo disfrute. ¿Cómo te sientes haciendo este personaje? Muy contenta y muy honrada, Camila es un personaje fabuloso para cualquier actriz, es un personaje complejo, es una mujer fuerte, inteligente, independiente, también es un criminal, una criminal, pero también al mismo tiempo es una mujer que tiene un código, un cierto código de honor y un cierto código de justicia, entonces es una mujer interesante para cualquier actriz, entonces es un honor que me hayan dejado hacer este personaje. Y por último, por favor, invita a los seguidores de Wow! la revista para que vean la serie. Claro que sí, a todos los seguidores, a todos los amigos de Wow! la revista, por favor, véanos Queen of the South este verano en USA Network, ojalá y la disfruten. Tell me a little bit about your role. My role, I play Brenda Parra, which is Teresa Mendoza's best friend, and she's a survivor, she's sincere, she's unapologetic, she's strong, and a bit of a feminist, actually, so yeah, that's who Brenda is. What is the most exciting moment of this film? The most exciting moment? You mean of the whole time, or what you're going to see today? Like in real life, or pretend life? In real life, the most exciting moment is I get to work with all these amazing women, and all this amazing talent that I've been a big fan of, and, you know, we get to be these amazing, strong, badass, anti-heroine women, so that's been really great and fun. Peter, how do you feel tonight? I feel great, you know, it's a really great group of people who've come together to tell this story. It's a unique take on the novel. We're doing our own thing, so there's lots of excitement about it, but it's also great to tell people that it's actually an original part as well. Can you tell us a little bit about your role? Yes, so I play James, and in the pilot you'll see that Teresa comes from Mexico, and she goes to America. I play a local American drug dealer, and they kind of learn things from each other, and they go on this journey. It was hard, or easy? Oh, I mean, I don't know, I never like to qualify things in that terms, but it was a wonderful experience to, you know, get to know this world. You know, also humanizing someone who, from the outside of a society standpoint, can be seen as a bad guy. I think it's really interesting to see his motivations to find the truth within him of how he's trying to better himself, and also, you know, the colors. It's not black and white, which is what makes, you know, these characters, this world and this story very compelling. Thank you. Could you please say hi to Wow La Revista? Down the lens? Hi, my name is Peter Gadio, and hello to everyone at Wow La Revista. Ready? Alice, cuéntame un poquito de tu personaje. Bueno, mi personaje es Teresa Mendoza, es una mujer que es una chica sobrevivente, pragmática, apasionada por la vida, que lucha mucho para seguir sobreviviendo después que el amor de la vida de ella se va, y pues nada, una mujer muy fuerte, más que todo. Luego de leer las características de este personaje, ¿qué es lo que más te hizo decir, sí, yo quiero ser Teresa Mendoza? Cuando leí el libro, como hace ocho años atrás, me fascinó la jornada de ella más que todo, de la niña que era sin papá, una niña que fue violada, tuvo una infancia muy, muy triste, hace volver a una mujer que se vuelve así como una poderosa, una ejecutiva poderosa del narcotráfico, así que fue un personaje bien lindo, con una jornada bien especial, así que fue esto que me dio muchas ganas. ¿Te gustan las telenovelas tico-narco, de narcotraficantes y esas tico? A mí me gustan historias más que telenovelas de narcotraficantes o algo así, a mí me gustan historias, yo creo que nunca podremos glamoralizar la violencia o los narcotraficantes, así que creo que a mí me encantan más historias, sea lo que sea. Y por último, ¿cuál es el consejo más importante que recibió de tu tía, Sonia Braga, que es una de las grandes actrices de Brasil? Bueno, siempre creer en el sueño, más que todo focar para ser una buena actriz, estar ahí como batallando para que sigas en tu profesión y para que concéntrese en el set, esté presente en el momento. ¿Cómo estás John? ¿Cómo te sientes esta noche? Bien, muy contento porque por fin vamos a estrenar esta serie, bueno no estrenar, pero ver el primer episodio con gente, así que todos estamos muy emocionados. ¿Qué es lo más emocionante que fue hacer esta serie? Lo más emocionante, pues, toda la serie, me encanta la historia, o sea, soy fan de la novela original, entonces no más estoy contento que por fin lo vamos a ver juntos a personas y a ver qué opinan y entonces no sé, está bien tener un poco de feedback, por fin. Cuéntanos un poquito de su personaje. Yo hago el personaje del güero, del güero de Ávila, yo soy un narcotraficante en la historia y yo conozco al personaje de Teresa Mendoza que lo hace Alice Blaga y pues nos enamoramos, entonces nuestra historia es una historia de amor, o sea, hay mucha violencia, mucha acción y a nosotros nos toca más la parte de amor que arranca toda la historia, porque yo la meto, por fin, siempre estoy enseñándola, pero no se ve, porque yo, o sea, yo jalo a ella en todo este mundo del narcotráfico y violencia, entonces arrancamos la historia con nuestra historia de amor. Tienes una bonita carrera, pero tu papá ya tiene una carrera bastante larga. ¿Cuál es el mayor consejo que te ha dado tu papá? Pues disfrutar todo, o sea, disfrutar, estar trabajando, hacer prensa, la vida, o sea, porque pasa mucho tiempo, o sea, el tiempo pasa muy rápido, entonces disfrutar todo, porque pues hay mucha gente que quiere hacer esto y hay mucha competencia, así que disfrutar todo. Perfecto, un saludito para WOW, la revista. ¿Para cuál? Wow, la revista. Wow. Hola, ¿cómo estás? Yo soy John Ecker, muchos saludos para todos en WOW. Por favor, véanos este verano, Queen of the South por USA Network.